3, 2, 1... Me gusta el olor que tiene en la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz en las montañas Vivir a los dolores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña cuando rezo a mi mujer Sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces me lo canto A pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Siga vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila ¡Ay, qué bonita es esta vida! 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 ¡Ay, qué bonita es esta vida!